Se llama cada uno de ustedes, de que me lo digan, ¿de acuerdo? Pero me lo dicen el nombre y el apellido, fuerte y claro, vamos a ver. A la una, a las dos, y a las tres. Vale, lo dijeron muy, lo dijeron, por allá lo dijeron muy enredado. El único que me aprendí, es uno que se llama Oreja de Pepa de Mango. ¿Qué se llama Oreja de Pepa de Mango? Medio, ¿verdad? Porque lo dijeron muy bajito. Díganos más duro, vamos a ver. A la una, a las dos, y a las tres. Oye, ahora me aprendí lo que se llama Simón Bolívar. ¿Cuál es el que se llama Simón? ¡Un aplauso para Simón Bolívar! Bueno, ¿qué? Bueno, 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 de nuevo, la última. Ahora sí me lo aprendo, ahora sí me lo aprendo. Díganlo fuerte y claro. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Fuerte el aplauso! ¡No, más fuerte, 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 fuerte! ¡Ay, no, 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 no! Veo que no saben aplaudir. ¡Fuerte el aplauso! No, qué va, no saben aplaudir. No voy a enseñarles aplaudir. Muchachos, hay cuatro formas de aplaudir. La primera es con un dedito. Vamos con un dedito, con un dedito, con un dedito, con un dedito, con un dedito. Con dos, 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 con tres, con tres, con tres, con tres, con tres, con cuatro, con cuatro, con cuatro dedito. ¡Con todas las manos! ¡Qué bonitito! La segunda forma de aplaudir es la de la pelota. Yo tengo una pelota en la mano. ¿La ven? Cuando la golpeen contra el piso, ustedes van a hacer con la boca y con las manos. ¡Pla! ¿Cómo van a hacer? ¡Pla! ¿Cómo van a hacer? ¡Pla! ¡Más duro! ¡Pla! ¡Más duro! ¡Pla!